La magia de la noche es tuya. Continuamos. Estamos en La Noche Es Tuya. No te vayas. La Noche Es Tuya. Me confundieron, me confundieron, me confundieron. Estoy... Gracias, gracias, Esther. Los trucos para que vean que es en vivo han de disculpar, ¿verdad? No, deja tú, lo que pasa es que a ella no le dan ganas de cantar a uno con esta mujer que canta tambor. Eso sí, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Con motivo de este aniversario voy a contar una anécdota y eso va, pues es como una muestra de que sí nos escuchan varias personas y le ponen atención a lo que decimos. En una ocasión mi nieta se cayó y no soportaba el dolor de su pierna. Entonces me acordé de haber visto en una pequeña revista el nombre de un doctor que arreglaba esos problemas. Se me ocurrió llamarlo y me contestó él en persona. Le digo, ¿es usted el doctor? Sí. Yo sé, ¿qué se le ofrece? Ya le expliqué el problema y entonces me dice, ¿cómo se llama? Y pues le di el nombre de mi nieta porque era la paciente. Dice, no, usted, usted, ¿cómo se llama? Y me extrañó. Le digo, pues no, es que yo no voy a consultar. Es mi nieta. Sí, pero ¿cómo se llama usted? Ah, bueno, pues yo me llamo Graciela. Ándele. Usted es la de los cuentitos de la noche, ¿verdad? Porque yo oigo el programa cuando salgo de mi consultorio. Si voy a mi casa es lo primero que pongo. Entonces, pues me extrañó y me alegró, me dio mucho gusto. Y al mismo tiempo eso me indica. Y a todos también de que es muy escuchado el programa. Espero que, pues sí, que sirva esta anécdota, ¿verdad? Para que vean que sí, o sí nos escuchan muchas partes y nos ponen atención. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bonitos, qué bonitos anécdotas y cuentos. Gracias, señora Graciela. Don Isidro, parte muy importante también de este programa, con esa memoria gráfica, con esa participación, apenas si platicamos de un lugar. Y don Isidro tiene la foto, tiene la gráfica. Gracias por esas maneras singulares de participar. Y a la señora Graciela, pues ya saben que siempre he estado maravillado con la capacidad que tiene, la creatividad que tiene de los cuentitos. Le digo, qué envidia. Yo no puedo hacer una lista del súper. Y la señora Graciela con cuentitos toda la semana, originales todos. Qué alegría contar con todos ustedes que han hecho este programa lo que es. A Lobo, Lobito, muchísimas gracias. Qué saludo tan bonito. Yo quiero ahora mandar saludos a Martita. Martita con H, con mucho calor. A Covidio, que ya debe de andar ahí, cerquita. A Par de Haces, que ahora es Pócar. Ya es Pócar ese par de Haces. A Esther Tobar, fíjate, se fijó Magui, que casi en todos, si no es que en todos, los cierres de temporada. Esther Tobar ha estado acompañándonos, cerrando las temporadas. Y bueno, internacionalmente, con las participaciones de Canadá, Bruselas, España, Beba, allá en Canadá, vamos a ponernos en contacto con ella y saludarla afectuosamente a su mamá, que es fan del programa allá en México y no se espera mucho para mandar saludos. En España, Josep, Josep Casanova, ha sido un poco difícil el organizarnos por la diferencia de horario, obviamente, pero ya habremos de estar en contacto otra vez. A don Ernesto Garza, que también, pues, ha sido difícil por cuestiones de Covid, de trabajo, creo que se nos cayó de una escalera y ahora repta, ya no camina, ahora repta. No, no es cierto, está muy bien don Ernesto, ahí comimos con él y come muy bien. A Rosy, Rosy Reyes, que la veo por aquí, aquí andas Rosa María, por favor, manifiéstate. Así es, te estoy escuchando, qué bonito se oye, mucha gente agradecida y otros que han tenido vivencias y experiencias, eso es bonito, acordarse, imagínate, siete años se dicen fácil, pero se viven muy lentos en medio de muchas cosas, muchos recuerdos, qué bonito. Así es, Rosy, y bueno, pues, igual, el contar contigo, nadie sabe y nadie supo como aquella entrada al programa de, creo que era La Bruja, ¿no?, La Bruja Macabra o algo así, de que nadie supo, nadie sabe la tremenda historia. Sí, y dirán, bueno, ese grupo, ¿cómo? O sea, ni poniendo anuncios en el periódico, ni, bueno, yo una vez en Facebook solicitaba a alguien para arreglar o para mantener lo que eran las redes sociales y ponía de preferencia huérfanos, ¿verdad?, para que, no te, es que voy a ir al cumpleaños de mi mamá, es que voy a ir al cumpleaños de mi papá, y que no, así, huérfanos no tienen compromisos, este, no, no tienen que andar yendo a, a, a festejar a nadie. No tienen que cumplir con nadie. Sí. Son libres con nadie. Nos hablaron, dijo, oye, no, yo no tengo ni papá ni mamá, pero, este, tengo un perrito, y, pues, sí, sí le hago su cumpleaños, ¿no?, pues, muchas gracias por participar, ¿verdad?, a otra cosa. Pero dijeran, oye, este, este grupo tan diferentes todos, ¿cómo? ¿Cómo los juntas? ¿Cómo les avisas que pueden participar o esto? Y, pues, como hemos estado escuchando las anécdotas, muy interesantes, la forma en como han llegado. Es una cadena, es una cadena, y muy especial, de diferentes eslabones, porque te van dejando, y no son todos cristianos, todos católicos, todos altos, todos, no, 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 es una variedad, en su vida, en su escuela, en su educación, no lo cree la gente, todos somos diferentes. No, no, pero, qué bueno, si no fuéramos las Rockettes, Rose, todos mediríamos lo mismo, y bien buenos todos, perfectamente, muy bien. Anita, Anita, la más querida, desde la Temperamental Dallas, muy buenas noches. Anita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Yo estoy muy bien, gracias, y muy feliz, muy feliz, de estar con estos recuerdos, en este gran programa de La Noche es Tuya, en donde, pues, la verdad, hemos disfrutado muchos momentos de todo tipo, y en lo personal, muy agradecida con Maggie, con Arturo, que fueron los que me aventaron a la alberca de los cocodrilos, y tener la oportunidad, la gran oportunidad, de conocer a grandes personas, como Maggie, Arturo, Patty, Celide, Don Raimundo, Jorge, todos los que han desfilado, Rosy, Mari, Teto, todos los que han estado aquí con nosotros, en el programa, y que, pues, de alguna manera lo hemos engrandecido, nos llevamos súper, nos apoyamos, nos queremos, y yo me siento muy feliz, muy feliz de contar, de ser parte de este gran equipo, que realmente le ha dado un giro maravilloso a mi vida. En lo personal, estoy muy feliz y agradecida de estar aquí con ustedes, ser parte también de este programa, y de Estéreo 91, en donde, pues, muchas personitas hacen este programa, lo hacen porque ellos están escuchándonos, y, pues, muy feliz. Gracias, Anita. Bueno, yo quiero decir que, aparte de La Noche es Tuya, Siete Años al Aire en FM por Estéreo 91, pues, antes de eso, otros siete años antes, en lo que era Arcanaza Radio y Televisión, pues, ya estaba Anita, los pilares de Arcanaza es Anita, con Movimiento Interior, nuestros cronistas de lujo, Don Hugo Mendiola, Don Oscar Galván, también cronistas y cronistas de juegos de fútbol y programas de noticiosos y de deportes. Pilar Chavarría, con los primeros programas también, y nos acompañó. Pues, a mí, desde Vía 11, desde el primer noticiero en la televisión, en Televisa, ahí en Nuevo Laredo, gente que ha sido muy, es, ha sido y es muy importante para el esqueleto de la producción de este programa, de Arcanaza. Somos lo que somos por la gente que nos ha acompañado y el material que han usado para informar, entretener a las personas, a las gentes que nos escuchan. Por eso estamos muy agradecidos y con eso más, porque aparte de tener una relación de lo que pudiéramos decir de trabajo, como dijo Anita, ya, ya es algo más fraternal, nos queremos, estamos al pendiente, nos duele, nos da alegría lo que le pase a uno o a otro. Es un grupo muy, muy especial. Lo agradezco. La oportunidad que nos haya dado en lo que crean, la vida, el Señor, las vueltas que dan los planetas, polvos, estelares, todo, en lo que ustedes crean, el que nos haya puesto en este camino, que haya hecho el serendipity, de que si ha de ser, va a ser. Y esto es lo que hemos experimentado y pues yo estoy muy agradecido. Así es de que, pues muchas gracias y nos vemos en diciembre. No, no, todavía no. Iba, iba a ir a comprar un poquito de pescado. Ay, oye, aquí ya andaba. Luego, luego el Señor trae su ron tú, luego, luego, a poner la salida. Yo estoy oyendo, estoy al pendiente. Muy bien. Pues bueno, también tengo que decirles que estamos transmitiéndoles desde... Ah, qué interesante, no sé. No sabe Magui en dónde está. Me trae dando vueltas. Hoy, la verdad, hemos viajado por la carretera número 5 hacia el sur rumbo a California. Ya saben que estamos en el estado de Oregon. Y ahora estamos en Central Point, Central Point, Oregon. Ya iremos subiendo otra vez hacia el norte para llegar a Salem, también, este, ¿dónde estamos? Perfectamente. Me da mucha tristeza decirles que está reportando el Weather Channel una calidad de aire no healthy, no saludable aquí. Porque se están quemando los bosques. No sé por qué, pero yo pensé que acá no pasaba nada de esto. Acuérdate, acuérdate que... Dijeron que se estaban quemando un bosque. Ajá. ¿Sí? La verdad, sí. Pero bueno. En el camino para acá hemos visto lugares muy, muy interesantes. Las casitas, casas así iguales. En las montañas, vemos cómo la gente se entretiene diferente ahí en estos lugares. Hay carreras de bicicletas con obstáculos. O acabamos de ver unas tiendas de RVs viejitas en perfectas condiciones. Así es de que si alguien anda en busca de un RVsito ahí que les ande saliendo en los 20 mil dólares, viejito, digamos, un 99, algo así, están en Central Point, Oregon. Hay muchos, pero en perfectas condiciones. Yo hemos buscado en muchas partes de todo Estados Unidos y tienen sus detallitos y se les marca la edad. Tal vez aquí no pegue tan fuerte así los solazos porque no están las pinturas quemadas ni los techos todos pelones. O sea, están para subirse e ir a disfrutar de los viajes. Así es de que por si alguien anda buscando, dirán ustedes eso a mí que me importa. ¿Le estarán pagando al señor Castro? Claro que no. Están muy bonitos. Están bonitos. Nos tocó la casualidad de llegar a entregar y ahí en esa misma cuadra con un estación, perdón, estacionamiento muy grande. Para su trailer. Para su trailer. Para su trailer. Pudimos acomodar ahí el trocón, el troquito. Oye, bonito. Dígame. Allá está el coach. El coach. Estás con nosotros. Coach, coach Julián, parte muy importante de este programa. También está cerrado tu micrófono, coach. Si lo abres nos daría mucho gusto saludarte porque pues ya sabes cuánto tiempo ha estado el coach aquí con nosotros, escribiéndonos, llamando por teléfono, opinando y siempre la verdad nos ha hecho sentir muy bien. A José Luis, de veras, José Luis Espinosa ahí en Napa, nos escribe muy seguido y dice, no, aunque no escriba, siempre estoy escuchando y la verdad me da mucho gusto saber de todos ustedes que están al pendiente de los programas, ya sea que ya se hayan hecho de algún radiecito ahí para la casa o cuando salen. Dijo, iba saliendo y lo primero que hago es escucharlos y luego me dejan un ratito ahí afuera. Por eso no terminamos los temas para que luego no se anden bajando y ahí les vamos completando a que se queden hasta el último. Como ahora les digo, no se vayan. Al último, Maggie va a recibir las fotos de Mary de la nueva colección de bikinis para Alaska. Son peluditos. Sí, tienen peluche. Para el frío. Para el frío. Entonces no se los pierdan, van a estar muy bien. Ya con esto ya mucha gente, ah, no, yo no me lo pierdo. Yo me quedo a ver qué tal van a salir. Hay uno, hay uno que se parece mucho al guismo de, ¿cómo se llaman estos monitos? Hombre, ayer me dijeron. No, 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 no. Esto es que les cae agua y se reproduce ese malo. Los gremlins. Oye, patita, pero tú te acuerdas cómo se llama el malo, el que era el líder. Rayita. Rayita. Rayita sí tenía el mohawk blanco, así como canoso. Y él era un auténtico hijo desobediente. Andaba en moto y no, era, era de veras maldoso. Si no hubiera sido por él, todos los gremlins hubieran sido buenos. Pero ahorita, ¿qué nos puede asustar ahorita en este año? O sea, yo ahorita tengo un gremlin, no tendría yo ningún problema en aventarlo a una alberca. Y que se haga el relato. Imagínate los gremlins que estén saliendo de la alberca y los changos de Jumanji. Sí, esos changos también eran mala onda, de veras. Buenas noches, coach. Parece que ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Ahora sí me oían. Perfectamente, coach. Bueno, primeramente, muy buenas noches. Quiero feliz aniversario. Bendiciones. Y felicitaciones para todo el grupo. Gracias, coach. Muy bien, muy bien. Yo los estoy oyendo desde el 2014. A lo mejor Arturo no se acuerda. Estaba oyendo yo la radio y regando. Y tomándome una cerveza. Cuando oí que estaban pidiendo al público el apellido de un jugador. Y daban el número. Y ya les hablé. Desde esa vez, desde el 2014. Estoy con ustedes. Y me siento muy feliz por felicitarme. Gracias, coach. Era lo que estaba comentando ahorita. Que, pues, has estado. Has estado ahí. Nos escribes. Nos hablas. Estás al pendiente. Y la verdad, pues, apreciamos mucho. Porque es importante para todos el saber que el esfuerzo que hacen por entretenerlos da resultado. Y no hay otra forma de saberlo que se los digan, ¿verdad? Y la verdad, te agradecemos mucho que hagas el esfuerzo. Y que nos lo comuniques. Muchísimas gracias, coach. Ojalá te quedes con nosotros mucho tiempo. No, no es un esfuerzo. Ni nada. Al contrario. Mis bendiciones para ustedes por hacerlos pasar esta gran noche. Y qué buena armonía tienen. Gracias, coach. Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, coach. Gracias. Pues sí, también en los recuerdos. Y ustedes me van a acompañar en él una parte importantísima de Radio de Noche. La señora Finita. Yo no recuerdo haber disfrutado tanto los jalones de oreja y las regañadas que me ponía. Qué rico. Qué sabroso. De veras. Cómo se siente uno apreciado. Querido, más bien. Era algo muy parecido a ese sentimiento de familiar. De que fuera una abuela, una tía, alguien que de veras te dice las cosas porque te quiere. Eso fue lo que dejó la señora Finita con nosotros. La abuelita. La abuelita de la noche es tuya. Y bueno, otros tantos disfrutamos de sus anécdotas, de la historia de Nuevo Laredo, de dónde estaban las cosas, de cuando platicábamos de las colonias. Ella se acordaba de dónde estaban las lecherías o quién estaba en la esquina y la gente que saludaba. Era delicioso. Eran unas pláticas increíbles y mucha gente lo disfrutó, nos lo comentó. Nos platicaban que qué bárbaro era como ver ese Nuevo Laredo que muchos no conocimos, pero nos los imaginamos con lo bien que nos lo contaba la señora Finita. Y cuando nos hablaba de los dulces, bueno, se nos hacía agua la boca y pues ella después de tanto tiempo de haber hecho esos dulces caseros que vendían en las escuelas. Así es que un abrazo, un abrazo a la señora Finita. Y la verdad también, pues un reconocimiento, Anita, que se dio a la tarea de dar la vuelta, ir a visitarla a su casa y conocerla, que estoy seguro que pasó un rato muy, muy agradable. Es un recuerdo que la va a acompañar siempre. Y me acuerdo mucho de ella. Y esa vez que la fui a visitar, estaba muy feliz. Y es más, miren, ahorita les voy a mandar una foto de ella, porque sí son muy, son grandes recuerdos. Lo más, lo más maravilloso es que tuvimos la oportunidad de compartir con ella gratos momentos. Sí, cómo no, cuando nos contaba que no sé quién estaba ahí con ella, que decía, hey, ya va a empezar Arturo, ponme Arturo. Y creo que la muchacha es la primera vez, le digo, pues yo con todo gusto, no más que dónde, qué, quién es. Y si ustedes se acuerdan, contábamos del orgullo que teníamos de tener a la radio Escucha Más Don Jeva y a nuestra radio Escucha Más Jovencita, con Eli Hermosa. Eli Hermosa. ¿Con cuántos años tenía? ¿Cuatro? Cuatro. Con cuatro años. Y le decía a su mamá, ponme la noche es tuya. No, era, es inconcebible. En su camionetita y decía, con su vocecita. Sí. Ponme la noche es tuya. No, 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 no. No, no, no. Quiero ir a la noche es tuya. La, el, Eli estaba, entró a la, a la escuela, al, al, a la, eh. A Kinder. Kinder. Entró a Kinder en Aulerio Guadalupe School. No, me, me tocó verla en el pasillo. Qué bárbara. Se, se ponía nerviosísima. No, 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 no lo, no lo puede ser. No, 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 no lo puede ser. No, ella no me decía así. Eran los otros huercos más largotes. No, Mr. Castro, no, that's not good. No, Mr. Castro, no, that's not good. Nuestra querida niña. Sí. Hermosa. Sí. La más que me decía. No, la verdad. Pero Eli, sí, desde chico. Eli, hermoso. Yo no lo, yo sigo sin entender cómo. Y lo veía y se deshacía, se desbarataba. Pero qué. Qué nervioso, se pone a roja. Que cambiamos la forma de hacer el programa temprano, porque nos estaba escuchando Eli. Claro. Pero decía yo, ¿qué pudo haber escuchado que se, que le pedía a su mamá que lo pusiera? No, muchas satisfacciones. Qué bonitas fotos, Anita. Qué bonito recuerdo, de verdad, nos manda Anita. Estas fotos con la señora Finita. Qué bárbara. Excelente. Mira nomás ese balcón, ese baúl de los recuerdos. No, no. Historias increíbles. Y aquí veo un sombrero. ¿Ya está ensombrerado el señor Thanos? No, ni hablar. Aunque sean, aunque sea cumpleaños, vamos a tener que ir al corte. Pero regresamos. No se vayan. Vamos al corte y regresamos. Mi nombre es Elma Sainz, creadora de Good News Laredo. Quiero compartir con ustedes lo que significa para mí, mis amigos queridos, Maggie y Arturo. Aparte de compartir su amistad, he compartido con ellos momentos de trabajo, y trabajo entre comillas, porque nos hemos divertido increíblemente. Me han ayudado al no tenerle miedo al micrófono y más. Y quiero agradecerles que día con día nos brindan información, alegrías, anécdotas, etc. Les deseo muchos años más compartiendo con nosotros su público, que los queremos mucho. Bendiciones. Un beso. Ya regresamos con La Noche es Tuya, en Estéreo 91 y Arcanaza.com